Muy buenos días a todos, estamos en el campo demostrativo Tranaguyín, en el mesotúnel de las frutillas variedad frontera. Lo que estoy haciendo aquí es viendo cómo va a ser la producción. Estamos en mesotúnel, por lo tanto es lógico que para 20 de agosto tengamos flores abiertas, incluso flores cuajadas. Aquí vienen las flores, nos hemos dado cuenta que es mucha flor, una planta que tiene mucha producción de flores y se supone que va a dar una buena producción. Dicen las malas lenguas que es una variedad blanda, que en el caso de lluvia se tiende a echar a perder la fruta, pero sí lo bueno que tiene que es una variedad que es precoz. Entonces, si tenemos un mesotúnel que no llueve, que le da mayor temperatura y la poda la hacemos el 15 de julio para una variedad tempranera, día corto o tempranera, es lógico que debemos tener una buena producción. Como no se va a llover debajo del mesotúnel, no deberíamos tener problemas con la pudrición de fruta o que sea muy blanda. La vamos a trabajar con calcio, vamos a hacer un manejo, pero queremos ver cómo rinde. Si rinde mal, avisaremos. Si rinde bien, avisaremos. Esa es la idea, que todos podamos aprender un poquito de estas nuevas variedades que están llegando. Entonces, sí me gusta la cantidad de flores que trae. 20 de agosto, como viene la brotación de flores. En este momento justamente estamos ocupando un producto que se llama Amir, que me parece muy interesante, que es para mejorar el desarrollo de raíces. Así que es como un estimulante para que la planta parta luego. Así que eso estamos, estamos trabajando. Aquí tenemos otra plantita. Miren cómo vienen las flores. 20 de agosto. Estos fueron plantados los primeros días de enero. Miren la flor. Vamos a ver qué pasa. Los mantendremos. Esas que se ven ahí, tan feas, no es porque sean fronteras. Esas son unas frutillas blancas que tenemos ahí, que las tenemos como madre. Ya pues, nos vemos, que estén bien. Para seguir con el video. Bueno, aquí seguimos viendo cómo vienen las fronteras. Dios la bendiga. La cantidad de flores. Obviamente, bajo mesotúnel. ¿Cómo está la cosa? Al aire libre. Las mismas fronteras plantadas el mismo día, pero al aire libre. Aquí está. La planta. Fronteras. Plantadas al mismo día. Durmiendo. Aquí estuvimos haciendo un práctico de poda. Pero miren cómo está. Durmiendo absolutamente. El día 10 de septiembre vamos a recién podar esta planta. Antes no vale la pena por el frío. Y adentro, todo florecido. Todavía no vale la pena. Vamos. Vamos. Vamos.